hola qué tal a todos y no subido más en el canal en esta ocasión les traigo esta receta del deck boys les boys baja que salió el día de hoy le traigo los nombres en español porque me deseo un poco más los nombres en español y además sé que como es una baraja nueva tal vez a mucha gente le interesa que esté en español los nombres rápido así resumen en una relación el deck que va a ser de los mejores ahorita master y vale mucho la pena comprarlo de ahí fuera pues ya veremos todo lo más ahorita con la receta antes de empezar el cuidado como siempre recuerden suscribirse al canal dale me gusta dejar algún comentario esta es la receta del deck está 100% inspirada en la receta que ganó el way si es jota de japón hace como unos cuatro meses que es un un torneo mejor de uno del cual tuvo este récord mundial en asistencia y todo eso por lo tanto como es un entorno mejor a uno en master evidentemente iba a ser igual entonces una receta muy basada en ella e intentamos adaptarla con lo que tenemos pero es que sólo le falta una carta para que sea exactamente la calca puedes empezar con la receta vamos a quitar un lado lo que son las staples el deck boys es un deck el cual su motor es muy consistente con sí mismo más bien como que tiene mucha sinergia entre sí mismo no es como otros motores que como que las cartas de sienten hasta que otros de ex no aquí como que todas las cartas se complementan con otras entonces por eso necesitamos correr unos 25 cartas o 26 cartas y de infuera puras estipas y todo no lo estipos 13 bailar 3 maxi 3 ash blossom 3 impermanentes y ya porque no llamamos colba de erif y croso designator la verdad es que es una baraja a la cual las cantras no le pegan tantísimo esquiva muchas cantras en general y lo más importante es que también puede jugar bastante bien en torno a la maxi entonces es un dt que pueden tener en cuenta pueden meter perfectamente lo que son colba de erif o croso pueden quitar lo que es el manhamut de ahí en fuera no hay otra carta que quitar pero por eso les les digo eso sé que es una baraja que juega muy bien en torno a la maxi porque puede llegar incluso a ser solo una invocación especial y dejar el campo completo por lo tanto no es tan importante la colba de grave pero ustedes quieren meterla no hay ningún problema ya vamos a viste al manhamut como una carta extra en realidad es una pot of prosperity extravagance pero extra pero problemas que están limitadas aquí el manhamut es muy buena carta justo es buena en el mirror match le pega mucho a los boys les boys en general los bestials pero en este deck también es buena llevarla de main porque justo el efecto de que busco un dragón puede buscarte lo que viene siendo la safira que es un muy buen starter la baraja o el sarah obis para intentar negar cartas del oponente que targeten por eso es muy buena carta les repito si no lo quieren pueden meter la colba de rave o lo que ustedes gusten busco las cartas voiceless boys ahora si no tengo guía de las cartas voiceless boys pero les puedo explicar bastante detalladamente pero rápido que hace cada una llevamos tres lo prayers of the voiceless boys tiene tres efectos ya saben si una carta tiene que ser buena hoy en día tiene que tener tres efectos el primero es que puede ser usada como material completo para una invocación ritual de lo que vamos a invocar especialmente el segundo es que si está en cementerio y se invoca algo ritual se invoca especialmente y el tercero es que como se invoca normal especialmente pone una mágica trampa voiceless pues continua desde el deck entonces es el alma de la baraja es la carta que te hace one card combo es la carta alma del deck les digo en general siempre va a estar en el campo porque justo el deck se basa mucho en tener en el campo después llevamos tres heraldas justo es la carta starter además de la law son tus normal summons del deck las heraldas puede parecer un poco como directo para que van a hacer que para tirar el heraldo of the art light pero justamente no en este deck tiene la aplicación de mandar al cementerio lo que viene siendo el hierarca trallas y esta es una carta que lo único que tiene que hacer es sacrificar a la heralda o a la diviner para que invoque especialmente desde el deck saben que cuando la diviner se sacrifica invoca una fairy desde el deck entonces la idea es que la invocas normal manda del cementerio de trallas el tralles la sacrifica a la diviner y la diviner en efecto invoca especialmente a la law para traer tus mágicas continuas tres 100% necesarias después tres zafiras 100% necesarias si quieren jugar el deck voiceless boys hay gente que lo juega con dos zafiras pueden sacar tal vez una pero me gusta bastante que haya tres porque te permite jugar mucho alrededor de las hand traps da mucha consistencia en la baraja que justo con la proto prosperity limitada pues lo necesitas tres zafiras tiene dos efectos el primero es que puedes mandar la mano al cementerio para mandar al cementerio una mágica ritual voiceless boys o básicamente es única que existe y después agregar un monstruo ritual dentro de cada mano monstruo ritual obviamente me refiero dentro de lo que es el arquetipo que es el sarovic y el voiceless boys tres porque es muy importante para ello y el segundo efecto es que la remueves del cementerio y hace el efecto de una mágica ritual tributeas monstruos para invocar especialmente tu ritual tres les digo les repito es muy muy importante para esta versión un sarovic este es un medio brick del deck sin embargo es importante para el campo final es una carta que bueno le invoca especialmente regresando dos mágicas del cementerio incluyendo a fuerzas una mágica ritual y tiene un efecto para que cuando tu apuente active efecto respondes automáticamente con esta carta la regresas a la mano e invoca especialmente desde el deck un monstruo voiceless boys ritual o el sarovic cualquiera de los dos eso es importante porque justo te permite jugar ahora de cartas como forbidden droplet a veces o este tipo de cartas porque justo el activo opción para invocar especialmente esta carta desde el deck entonces puedes invocarla con la trampa y después volver a reiniciar como todo el campo para que justo el skull garen tenga la negación ahorita veremos que es el skull garen el sarovic tiene dos efectos cuando tu apuente activa una carta que selecciona un monstruo de efecto en tu campo lo descartas para negarlo entonces es perfecto para esquivar cartas como baler e impermanences justo protege mucho lo que es la lo su efecto porque es importante que la lo pase en dado el caso de que lleguen a la lo también se niega su efecto de que puede ser usada como material de ritual como el material completo entonces por eso es tan importante que la lo siempre esté protegida de efectos del oponente siempre que el oponente llega a negarla con impermanence se pone muy atrás en el juego entonces por eso es importante llevar dos arabis y tiene otro efecto que tal vez nunca lo hubieran visto si no fuera por este deck que cuando tu oponente vaya a invocar especialmente un monstruo tipo solo en warning puedes regresar a la mano para negar la invocación y remover esa carta este efecto es un efecto brutal justo en el formato de snakekiss era un buen efecto porque no permitía que la bruja llegara que la prometían llegar a ese tipo de cartas entonces puedes llegar a hacerlo hasta dos veces en el turno por eso lo llevas a dos porque quieres abrirlo y también quieres invocarlo especialmente y es muy buena carta en general vamos con la carta boss del deck que es el skull guardian yo le llamo así tiene un super nombre larguísimo protector bla 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 tiene bastantes efectos el primero es que mientras que la lo esté en el campo o cementerio gana dos mil cincuenta de ataque esto quiere decir que llega a cuatro mil cincuenta de ataque de manera natural en el deck segundo efecto cuando se invoca especialmente por efecto de ritual puedes buscar a tu mano un monstruo boss muda o monstruo ritual en este caso del sarobis es lo único que existe no se preocupen puedes buscar lo que es el sarobis viejito puedes buscar el dragoncito puedes buscar a zafir o puedes buscar la loa el tercer efecto y más importante es que mientras tenga la loa en el campo si tu oponente activa una mágica o otra bueno activa efecto de cualquier cosa puedes negar la activación entonces un tipo de refa es dar dragón ya saben que es un negador así mamadísimo y que justo con las mágicas se complementa bien porque las mágicas tienen mucha protección después llevamos tres preparations justo estamos en un formato mejor aún no queremos consistencia al máximo entonces es importante siempre llegar hasta el juego este deck puede reubicar a romper campos es bastante factible sin embargo no es lo especial que tiene pero necesitamos este tipo de cartas como injustas para nunca perder como que la ventaja en mano que tenemos rompido en el campo pot of extravagance o pot of prosperity puede jugar ambas justo la pot of extravagance no nos duele tanto porque el extract no llevamos nada muy particularmente especial no pasa nada si se remueve todo el extract casi casi solo una carta del extract es importante dos mágicas de ritual esto si es importante siempre llevarlo a dos pueden tener la justificación de llevarlo a uno sin embargo como todas las cartas se dan cuenta que tienen que ver con la mágica de ritual es decir la zafira de preparations que ambas cartas son la misma por así decirlo es importante que haya dos mágicas de ritual por si te sale una busques la otra por si te sale ninguna puedes hacer las dos cartas del mismo turno etcétera etcétera es fácil de reciclar tiene efecto en cementerio que puedes removerla para cuando tu opoente quita un monstruo ritual del campo invocar otro desde el deck entonces es buena carta pero es un medio brick la llevas a dos porque es como parte de los puentes que tiene el deck tres barreras esta me dolió mucho que fuera ultra se dan cuenta que es un deck muy caro de hacer pero lo vale ahorita hice todo el deck como el esqueleto principal y fueron alrededor unas 400 o 500 gemas entonces 490 si me equivoco tengan cuidado con eso porque también hice las diviners es un deck muy caro de hacer barrera una mágica continua tiene bastantes efectos el primero es que una es por todo no podemos agregar un monstruo voz muda del deck a la mano creo que carta incluso si una carta no tiene que ser un monstruo entonces puedes agregar las trampas y las mágicas es bastante útil eso y el otro efecto es que mientras esté la law y un monstruo de ritual tu opoente no puede seleccionar tus monstruos para ataques excepto el monstruo de ritual y además tus monstruos no pueden ser seleccionados por efectos entonces se darán cuenta que justo juega muy bien en torno a cartas como la impermanence porque evita que el opoente le haga forbidden calis impermanence tipo de cartas a tus cartas incluso el flamberg es difícil de hacerlo es muy buen deck resiliente a ello y pues es la carta principal mágica del deck están las bendiciones es una carta que es la más nueva en salir por así decirlo tiene un par de efectos el primero es que una es por todo no podemos seleccionar una carta voz muda en el cementerio o removida y agregar a la mano esto es importante porque justo el deck antes sufría de que la trampa se moría muy rápidamente o que no tuviera un grind game como lo conocemos hoy en día pero pues justo las bendiciones llegan a arreglar ese problema después tiene otro efecto que cuando se invoca un monstruo normal o especial puede hacer efecto de las bendiciones para hacer invocación de ritual en el momento que pasa eso esto es importante porque llega a existir jugadas en las cuales en el turno lo ponen te invocas normal o especial y haces efecto para hacer ritual con el linkurivo aquí en este lado del charco en el TSG existen jugadas en las cuales no sé invocas al linkurivo luego hace cure garna y sacrificas para invocar especialmente etcétera son jugadas de unos combos medio chistosos que tiene el deck pero sí es importante llevarla es un medio brick sin embargo es lo que te asegura tener un grind game y ahorita que está el jubel es importante tener un grind game con jubel y rescu entonces por eso la llamamos después un resplandor esta es la trampa principal del deck tiene dos efectos una vez por turno bueno ambos pueden ser efectos una vez por turno es decir solo puede usar uno o el otro y solo se puede activar durante la main phase tiene un efecto de que recicla una mágica ritual o monstruo de ritual en un mano de mano campo o cementerio creo que mano o cementerio pero en el campo no para invocar especialmente un monstruo bosmuda desde el deck esto es importante porque si te llegan a hacer caillou por ejemplo a tu monstruo skull guardian tienes que resetear el campo completo entonces es importante que la tengas puesta para que regreses el mismo skull guardian invoque especialmente el sarobis y este sarobis invoque especialmente al skull guardian el cual va a activar el efecto de la loa en cementerio para que se invoque especialmente entonces es importante ese efecto ahí va a ser un efecto que usen bastante además de que luego la loa en tu mismo turno puede poner esta carta boca arriba para después hacer efecto y empezar a jugar entonces si te llega a salir la barrera puedes hacer efecto de loa para poner esta o esta eso es bueno que hace bastante versátil al deck y de ahí en fuera tiene otro efecto que puedes seleccionar cartas de campos a número de rituales que tú tengas destruirlas sacrificando esta carta entonces por eso es importante que estén las bendiciones porque necesitas este grind game de estar destruyendo cartas del oponente o este ciclo sin fin que tengas muy buena disrupción es justo lo que te permite jugar contra decks de back row de manera muy sencilla entonces con que no solo tienes la negación y evitas que te targeten sino tienes lo que viene siendo la destrucción masiva que puedes llegar a tener con el Sarovic y el Skull Guardian en el campo el extra deck está muy muy hecho para justamente un formato mejor a uno por eso lleva el Borroldo Dragon por si hay cartas que no te puedes quitar el Axie Skull Toker por la misma situación de que tienes que quitarte mucho de 5 mil ataque etcétera etcétera cartas el de Ventity y Heralda son las cartas más importantes o el Heraldo de Arclight son las cartas más importantes para que justo la Diviner siempre tenga efectos como bastante flexibles y además de que si quemaste una con el efecto de la Trayas la otra tenga efecto para hacer cosas esto es importante porque si invocas a la Diviner y te salió la Trayas en la mano la Diviner puede tener en el cementerio lo que es el Heraldo de la Luz de Arco como se llame para buscar cartas y la Trayas también puede hacer efecto en mano para sacrificar para que sigas jugando Chaos Angel carta bastante fácil de invocar con lo que viene siendo justamente la Law y el Trayas como estas dos cartas van a llegar al campo en su tiempo casi siempre con la Diviner pues bueno tienes acceso a Ángel del Caos de manera rápida Typhoon carta importante de este tipo de decks que no dependen del extra deck justo para romper campo es bastante buena y situaciones así Linkuribo porque tienes un monstruo nivel 1 que quiere esquivar Hand Traps Secure Garner para encima lo encima de Linkuribo para que juegas con lo que digo que las bendiciones Anima para que sea más flexible a Law Ype Mascarena para dejar el primer turno Laina para Mirror Match es muy importante poder invocar especialmente lo que viene siendo la Law perdón lo que viene siendo la Law del oponente para empezar a jugar los Dynamondos son la carta más importante del extra pero si damos 3 para que el extra no lo remueva es una carta que permite romper campos y además hacer el campo más fuerte que tengas sin embargo juegas un poco contra Raniviru pero es una carta muy importante del deck se darán cuenta ahorita en la jugada o lo que vayamos a jugar que la usaremos SP romper campos borrelos para quitarse monstruos del oponente caes en por el Skull Guardian justamente y Axie Scout Toker para romper cartas del oponente esta verdaderamente con todo respeto a todas las demás personas que suban sus recetas siento que hacen la mejor receta en verdad está muy 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 bien hecha o sea incluso la he probado ahorita me parece muy buena receta ya saben cualquier cosa que tengan en los comentarios me lo pueden decir para mejorar la receta pero particularmente creo que está muy bien hecha voy a meter las cartas contra Maxi les digo Manja Multiple Preparation se fue de ir para que pueda meter las cartas contra Maxi pero no lo sentí necesario yo entonces bien esta es la receta vamos a jugar una partida para enseñarles cómo funciona el deck y pues vamos allá pues bueno vamos a darle un par de duelitos en vivo para que justo vean cómo funcionan los combos en general es un deck muy lineal en lo que hace no hay mucho que dejar al final de cuentas pero creo que es un poco raro luego llegar a las situaciones que queremos llegar buena mano para iniciar tenemos muy buenas cartas justo tenemos buena jugada para poder hacer todo hacer Pot of Extravagance vamos a remover 6 cartas para robar las cartas les digo las pollas son para agregar consistencia si hubiera más Prosperities sería más Prosperities pero bueno veamos que ese nos fue nada importante aquí justo como no hay drol porque no hay drol creo que es buena idea buscar con Pre Preparation lo que es el Zaraubis para poder proteger a la Loh de cualquier efecto entonces vamos a buscar la Mágica y el Zaraubis aquí están porque con el otro llegamos con la Loh o con esta carta entonces hacemos Normal Summon de la Loh efecto vamos a intentar poner algo boca arriba entonces vamos a poner obviamente la Barrera que es de las mejor citas efecto aquí yo me inclinaría tal vez a buscar la Mágica dado que la Trampa la vamos a intentar acceder en el turno del oponente y todo lo demás tenemos formas de llegar a ello entonces vamos por la Mágica las Bendiciones creo que esta es la Barrera vamos a hacer efecto de la Zafira digo si aquí nos tiran a Shorzo me estamos un poco en problemas la verdad pero tal vez tuve que el Primo tiró a la Zafira entonces mandamos al Cementerio y puede ser las dos Mágicas de Ritual para que situaciones en las cuales como que las tenemos que sacar con cartas buenas entonces por eso tenemos que llevar dos la removemos para sacrificar a la Law y vamos a invocar a lo que es el Skull Guardian invocamos especialmente al Skull Guardian y hacemos cadenas 1, 2 que chido que tenga animación sería bastante chulo la Law simplemente es para que el Skull Guardian tenga negación entonces los ponemos en posición de defensa y con el Skull Guardian vamos a agregar lo que viene siendo el Zaraobis monstruo una vez aquí vamos a hacer las bendiciones perfecto puedo hacer bendiciones efecto para agregar voy a agregar lo que viene siendo la Zafira vamos a invocar especialmente lo que es el Zaraobis vamos a regresar al deck una de las bueno no sé si regresar una de las Mágicas luego es importante que quede una en el Cementerio entonces regresemos a las otras dos Mágicas ah tiene que ser una fuerza es cierto se me fue ese punto invocamos especialmente al Zaraobis y este me da ganas tal vez intentar invocar especialmente algo así pero creo que no es mala idea quedárselo en la mano siento que estamos bien armados con lo que tenemos entonces colocamos digo no llegar a la trampa podríamos llegar haciendo un link aquí sin embargo como que perdemos mucho pero creo que lo vale creo que lo vale Dynamo efecto si va a ser el Dynamo creo que está un poco risque hacerlo pero para enseñarles más o menos como cuál es el combo definitivo de esto ahora le tiene animación y es súper raro que extravagante creo que de aquí no hagamos nada más y cedemos turno prendemos la cadena para hacer el Dynamo del turno te digo en el peor de los casos en el cual el Dynamo no resuelva el Zaraobis puede invocar especialmente desde el deck entonces no pasa mucho por ello vamos a hacer efecto del Dynamo Dynamondo para invocar especialmente al Skull Guardian y vamos a hacer efecto del Halo en cementerio para invocar especialmente y el campo está demasiado bien armado obviamente esto lo hacemos para llegar a la trampa si no no tendría sentido el campo está muy muy bien armado entonces no hay mucho de qué preocuparnos con las tres mágicas puestas y bueno lo que es la trampa la disrupción que ocasiona y el hecho de que la Blessing pueda estar reciclando lo que es la trampa pues bueno así que todo eso será muy complicado para el oponente digo de cualquier forma se invocó especialmente entonces vamos a tirarle Maxi se invocó especialmente voy a hacer imperones porque no quiero que robe dos cartas entonces hacemos aquí un Infinity Impermanence se darán cuenta por qué el deck es tan bueno es porque como que todo el motor en general es muy consistente con sí mismo y además el hecho de que puede llevar otras cartas que son hand traps hace que todo será más complicado el Skull Guardian protege mucho lo que es el Backroach protege mucho lo que son los monstruos en caso de que nos rompan tenemos lo que es el Sarobis para invocar especialmente desde el deck esta para estar como que reciclando está reciclando obviamente pero estamos haciendo rituales en el turno no lo pueden entonces como que muy resiliente a cosas el Sarobis siempre puede traer lo que es el otro Sarobis el deck entonces eso es para tenerlo en cuenta ok Sniper Hunter no sé cómo se llame no tengo respuesta no tengo respuesta pues aquí empieza a descartar Danger tal vez la situación se ponga un poco peligrosa pero ok no descarto Danger ¿qué es esto? ok es un deck de monedas y de dados está bien ojalá sirviera este tipo de decks claro va a seleccionar la colocada pues va a tirar el Impermanence porque literal es gratis en esta situación y pues si lo lamento es este tipo de repeticiones que van a tener ahorita tiene que ver con qué rango estamos entonces discúlpenme por ese punto pero les repito lo importante es que veamos cómo funcionan los combos en cuestiones de la receta personalmente siento que sí es muy buena ok vamos a hacerle una Ash Blossom siempre intentar dejar el Skull Grand para el final que tal si una Triple Tactics talento o algo así siempre dejar el Skull Grand para lo más importante o para el punto de quiebre si podemos gastar otras cosas gastemosla antes hay dos formas de jugar luego gastando las cosas que no sea el oponente primero o las cosas que tenemos a la mano primero que a ellos siempre yo prefiero dejar como que lo que es predecible en el campo porque siempre hace que el oponente juegue de una manera muy particular entonces gastando las Impermanence y las Ash Blossom siempre hace que como que desantees mucho al oponente siento yo que es así también hay otra forma de jugar que es evidentemente intentando esconder las cartas que tienes pero bueno es otro punto y para esa situación no es importante vamos a ver qué hace el oponente lo bueno de este deck también es caso de TK muy fácil como el Skull Guardian exacta macizo justo aquí va a pasar a final de turno ok no hice la trampa la verdad porque se me olvidó sin querer le dije que no pero no está relevante para esos fines y aquí es donde empieza a descontrolarse toda la cosa porque la barrera trae una carta que busca y luego la Zafira vuelve a buscar y luego invocamos a nuestro Skull Guardian y aquí pues sí vamos a tener que hacer el Skull Guardian efecto para negar es un efecto gratuito esto es lo más cercano a lo que tendrán a un Retail Star de Laguna Master por el momento entonces es bastante es bastante bueno el Skull Guardian el hecho de que tenga 4 mil ataques también es algo algo que lo protege bastante vamos a agregar otra Zafira vamos a hacer efecto de la Zafira para traer bueno mandarles al cementerio y traer otro Skull Guardian ok otro misclick de mi parte está bien vamos a hacer efecto de la Zafira otro misclick de mi parte discúlpenme voy ando un poco dormido con las cosas vamos a tributar lo que es Lalo vamos a hacer Obvious efecto de la Lalo se invoca especialmente y aquí es donde traemos otra barrera porque nunca sobran barreras efecto de la Lalo la Blessing no tenemos que hacerla vamos a poner otra barrera acá y pasamos a combate y se acabó el juego porque son más de 8 mil de daño aquí y pues sí espero que les haya gustado el video les digo les debo un poco más de repetición esta vez a futuro traiga videos jugando rankings con este deck por el momento quisiera traerles ahora la receta y demostrarles cómo funciona el combo cualquier cosa que tenga que decirme abajo en los comentarios bien recibidos nos vemos hasta la siguiente cuídense adiós